La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos acordó este viernes la creación de un área protegida marina de 1,55 millones de kilómetros cuadrados en el Mar de Ros en el Océano Antártico, la reserva más grande del mundo. Tras una reunión que comenzó el 17 de octubre, los representantes de 24 países y la Unión Europea aprobaron la propuesta de Estados Unidos y Nueva Zelanda, centrada en la protección del Mar de Ros, aunque aún hay planes que seguirán negociando en próximas reuniones. Esta gran reserva marina, cuya creación entrará en vigor a finales del próximo año, incluye un área de 1,12 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el 72% de su superficie, en la que se prohibirá la pesca. El Mar de Ros es uno de los ecosistemas marinos intactos del mundo, en el que habitan un tercio de los pingüinos adelia del planeta y un cuarto de la población de los pingüinos emperador. El Océano Antártico alberga más de 10.000 especies únicas, entre ellas la mayor comunidad mundial de pingüinos, ballenas, aves marinas, el calamar gigante y el bacalao austral, pescado que se ha convertido en el blanco principal de las compañías pesqueras que operan en la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!